Hola que tal chavales, bienvenidos a InfoES, bienvenidos otro sábado más al InfoES Responde dejar aquí abajo las preguntas para el siguiente InfoES Responde y ya vamos con las preguntas las preguntas, la primera pregunta la hace Anime Addiction y dice Hola Miguel, buenos días, hola buenos días, bueno para mi son buenas tardes porque no estoy hablando de todo por la tarde y para ti será buenos días desde Latinoamérica ¿Qué crees que sea mejor para programar en apps de Windows, C-Swift o C++ o NET? Gracias Miguel y una cara sonriente Pues bueno, te diré que ninguna de esas tres A ver, entiéndeme Para programar lo mejor es la plataforma donde tú te sientas más mejor Yo conozco gente que programa en Java, controla muy bien Java y le pones en otro entorno que dices, es que esto es más fácil Ya verás que yo estoy adecuado a Java Entonces, por muy fácil que sea una cosa, tienes que volver a aprenderla Aunque de esos tres yo te diría que NET o C++ son como más versátiles Vale Pero todo esto de lo que yo te digo es Tú eres el que dices Hombre, si no sabes programar, pues el que te dé la gana, vale Te da igual con el que tú aprendas Pero tú lo que tienes que ver es Que de pelusas hay aquí Tú lo que tienes que ver es Si ya sé programar en una cosa Ya esté adecuado eso Pasa como con los sistemas operativos Que uno tiene un iPhone y de repente se pasa Android y dice Es que esto es muy complicado No es complicado, es que tú ya estás acostumbrado a un sistema Y claro, tienes que volver a aprender otro sistema Si no sabes tener un sistema Te recomendaría que aprendieras un poquito por Java Y luego pues C++ o NET Una de esas dos plataformas, vale Vamos con la siguiente pregunta Que la siguiente pregunta la hace Eh, sí Patricio Stilbala Miguel, seguí con Seguí, a este es argentino creo Bueno, creo Seguí con esta sección Que está muy buena Me gusta que prestes atención a tus suscriptores Sois muy atento En este sentido Saludos y que sigas siguiendo el canal Pues nada, muchísimas gracias Patricio La verdad es que es una aplicación Una de las secciones que más me gusta hacer Porque hago mucho feedback con vosotros, contigo Y así veo lo que os gusta, lo que no os gusta Que vídeos os gustan, que otras cosas Porque, a ver, a veces cuando yo pregunto Digo, ¿de qué quieres que haga vídeo? Pues uno en su casa dice Pues yo quiero que haga vídeo de yo que sea De aplicaciones de Windows Pero claro, es un individuo Es una sola persona Luego yo hago vídeo de esos y me como los mocos Que no los quiere ver nadie Los quiere ver esa que persona, una persona Sin embargo esta 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 sección es una sección que tiene mucho feedback con vosotros Si que me gusta porque me Me hacéis muchas preguntas Y me gusta porque tengo feedback con vosotros Y me gusta Es una sección que me gusta Ya está, no Es una sección que me gusta y punto Ya está Ral x07 Hola Miguel, quisiera saber si tienes información de si Microsoft va a crear Windows 11 No lo creo O Windows 10 es el último sistema operativo de dicha empresa Parece que sí que va a ser el último sistema de Windows 10 Bueno, a lo mejor dentro de 20 años cambia el sistema Pero dicen que va a ser solo actualizaciones Windows 10 versión tal, Windows 10 versión tal O sea que va a ser Windows 10 yo creo Por lo menos van a estar unos cuantos años así Es lo que se rumorea, lo que se dice Que va a ser como la última versión de Windows Por ahora ¿Vale? La siguiente pregunta la hace Cristian Juárez Dice Nicole, pide la paga por salir en el vídeo Se me hace más o menos así Entre dos personas Es interesante la interacción padre-hija De cómo podría tener futuro De cómo podrá tener futuro Un saludo, muchas gracias Muchas gracias por esto Nicole ya me pide paga a mí por otro lado Y nada, como estoy hablando esto el domingo Pues no estoy hablando con ella Porque ya es los sábados que suelo grabar con ella Pero como es el domingo Para el siguiente sí que intentaré grabar un par de vídeos Porque quiero grabar los tipos Estos que se hacen Tag padre-hijo Tag de no sé cuán Tag de la música Tag de las 20 canciones Lo quiero grabar con ella Para que sea un vídeo más o menos Y meterlos también en el canal Porque quiero empezar a meter Tag Porque es una sección que me gusta mucho No de tecnología Pero como es mi canal Hago lo que me da la gana O sea que Creo que lo voy a meter en este canal Y ya está Y vamos con la siguiente pregunta Gracias David Machin B ¿Cuánto tiempo ¿Cuánto tiempo sin ver a tu hija? De los primeros vídeos Grande ¿Que se anima a salir en más vídeos de InfoES? Para los que te seguimos Para los que te seguimos desde el principio Se sabe de menos desde la review de los Lumia Buen trabajo y seguir así Muchas gracias David La verdad es que sí Desde los Lumia Mi hija de hecho iba a grabar conmigo vídeos todos los días O sea Supuestamente Y ella me dijo Papi yo quiero hablar contigo Y cuando yo empecé Que si por los focos Que si por la iluminación Que si calibran el micrófono Que si tenemos que salir nosotros enfocados Y al fondo un poquito desenfocado Empezó a ver todo Y que grababan muchas tomas Porque ya se confundían Decían No Nicole repite esto Pues Snapdragon No sé cuándo No que no es este Snapdragon Que es este otro Te lo he puesto por escrito Dijo Que va Esto no es para mí Cuando vio que había que hacer Que no era Grabo Y yo ahora Yo ahora tengo más Más fluidez Yo ahora este vídeo lo grabo directamente No hago ningún corte A lo mejor tiene un corte ¿Vale? Cuando vio que era eso Ya dijo No, yo no grabo Ya más contigo Y ahora tengo que medio convencerla Para que Para guiarme conmigo los vídeos Vamos con la siguiente pregunta Que la hace Sorilorda9 Hola Miguel Terminal de por 160 euros O menos Que pueda comprar en España En tienda física Me interesa la autonomía Una pantalla de 5 pulgadas Un octa core Android 06 Siga así A ver Tienda física Por 160 euros en España Yo te diría Amazon Y me dirás No es una tienda física Es como si no fuera Te lo traen a casa Tienes tu mes de garantía de devolución Tienes tu Tu sueño de garantía Es que por este precio Tiene que ser Un Un Motorola Un BQ ¿Vale? Te voy a dejar dos enlaces En la descripción De un Motorola Y un BQ Que ronden este Este precio Y son las dos alternativas Que yo te diría a ti Para Para comparte No sé si tiene Octa Core Octa Core no creo que tenga Ninguno de los dos Claro Pero tampoco Mires números Tú mira El equilibrio Yo te diría que Que serían Estos dos Que tienda física En España Claro yo te diría Un montón de chinos Te diría Xiaomi Mi5 Mi El Meizu M3S Te diría Un Xiaomi Redmi Note 3 O algo así Claro Si ya me dices Tienda física en España O tiene que ser Un Wiko O el Wiko You Feel Este El Wiko You Feel Este que tiene 8 núcleos También Y tiene 5 bucas De pantalla Y vale Es que algo vale 190 Que por 160 Te dejo Dos enlaces En la descripción Para que De ahí Veas Te dejo dos muebles Y tú elijas El que quieras De los dos ¿Vale? Irán claro Qué linda tu niña Se parece mucho A una sobre la mía Que vive en Cuba Y para colmo Con la misma forma Así como un poco Tímida Jaja Buen vídeo No pares nunca Vale Lo malo es que Ya tienes que compartir Ganancias Jaja Sí pues Como comparte ganancias De Youtube Se va a llevar un chaco Se cree que Youtube me da mucho Pues sí La verdad es que sí Hombre Al tener la mezcla Entre español Y dominicana Pues tienes Esa pequeña Esa pequeña mezcla Y Sí Es más o menos Tipidilla La verdad es que No es de mucho Hablar de esta Nikon O sea que Vas ahí Vas adaptando La siguiente pregunta Que es la hace Víctor Aragonese Bolívar Nikon la verdad es que A ver si va a hablar Todo el mundo de Nikon Y resulta que Nikon no está en el vídeo Nikon la verdad es que Tiene muy buena Tiene muy buena Compresión lectora Creo que el problema Es que se ha hecho mayor Y le da más corte Por el que dirán Por lo demás Nada Nada Buen vídeo Pregúntate si Va a merecer la pena El cambio de 6.0 A 7.0 De Android Gracias máquina Nikon lo hace muy bien Gracias muchas gracias Víctor A ver Yo no suelo cambiar De No suelo actualizar Porque la actualización O sea no es que Venga con fallos Pero Están como testeándola No es que sale 6.0 Y luego de repente A los 3 días 6.0.1 6.0 Entonces yo Me espero un poquito A que salga algún parche Sale 7.0 Sale 7.1 Sale 7.2 Por ejemplo Y ya Entonces ya si me meto Ya cuando salen Como las dos parchecitos Que salen después Ya si que me cambio Si no Es que no Yo no le veo mejoras Pelushin nos pregunta Pelushin Esta es la semana pasada Esta es otra pregunta De la de Pelushin Hola Miguel Una pregunta ¿Qué piensas de la nueva propuesta De Microsoft Para Windows 10 Mobile El año que viene Que quiere correr Aplicaciones de escritorio En su teléfono De ser cierto ¿Crees que es una evolución Del mercado móvil? Gracias Hombre Es que esto es una mejora Totalmente Si Windows consigue Meter aplicaciones de escritorio En el móvil Se acabó Se acabó Lo de Es que no hay aplicaciones En Es que no hay aplicaciones En Windows 10 Claro Spreaker Está en Windows 10 de escritorio Pero no está En el móvil Yo que sé Spreaker Periscope Está para escritorio Pero no está Para móvil Así te diría Infinidad Entonces Esas aplicaciones Que están para escritorio Pero no están para móvil Pero para Windows 10 Con esta alternativa Si que estarían para móvil Entonces ya Te abrías un abrigo Imagínate todos los juegos De escritorio Es que sería una maravilla Si consiguen hacerlo Hombre No era tan potente O sea No es que no falla tan potente Sino que tendrá Como que reducirlo un poquito Será una auténtica maravilla Ya con eso Y las aplicaciones universales Es para que la tienda de Windows 10 Pega un salto Es decir Un millón o dos millones De aplicaciones O sea Y se equipare a Android Y a IOS O sea Y a iPhone O sea Que yo creo que Que sí que es una Una buena alternativa Ahí sí que Le pegaría un boom A Windows Pero tiene que conseguir hacerlo O sea Si lo consiguen hacer Es un total acierto Vamos con la siguiente pregunta Gracias Randall M. Molen Hola Miguel Una pregunta ¿Crees que el nuevo Surface Phone Que Microsoft lanzará Logro literalmente Al mercado de móvil Saludos desde Perú Visita Perú Te va a encantar Muchísimas gracias Randall La verdad es que Perú Tiene que ser una maravilla Entre lo de Machu Picchu La gente Conozco a bastante gente De Perú La astronomía de Perú Que es muy muy buena Sé que Me gustaría Pero Hay que hablar de dinero Y los viajes a Perú Valen caros A ver El Surface Phone No es el Surface Phone No es el teléfono Sé que no es el teléfono Es que tiene dentro Porque el teléfono Te enamora Una vez que tú lo compres Y dices tú Qué bonito es Qué cámara tan buena Pero luego le faltan Aplicaciones Entonces La pregunta anterior Te decía eso Si la pregunta anterior Se cumple Que pueden correr Aplicaciones de escritorio A A móvil Entonces ya Ya es que Cuando lo revienta Cuando haya llegado tarde Se puede Relanzar un poquito Slanjar Joder Menudo nombrecito Slan Dark Sign Suero una pregunta ¿Con qué cámara grabas? Anda Está aquí el novio de Nicole Grabo con la Nikon De 5200 Sabes que quiero hacer un vídeo De cómo grabo Y cómo eso Pero necesito a otra persona Que me grabe Entonces Es un poquito odisea Porque necesito Por ejemplo a Nicole Que me grabe Y echar a mi mujer Y a mis hijos Que se vayan a la calle Para yo grabar todo este rollo Porque mis hijos Se ponen a correr Y eso Y no me dejan grabar Entonces Porque me gustaría Si ahora Me equivo De todas maneras Os voy a dejar aquí arriba Una etiqueta Donde está El equipo de grabación Que tengo yo ¿Vale? Y de ahí Puedes tú elegir Puedes ver El trípode que tengo La iluminación que tengo El micrófono que tengo y todo La cámara es la Nikon De 5200 Y el objetivo es el que viene Estándar El 1855 Está a punto de grabar Porque le pegó Un hijo mío a una hostia Está a punto de romperse Pero mientras está durando Estoy Lo tengo medio caliente Mientras que no lo toque mucho No se rompe Pues no tengo ninguna pregunta más Este es el El info de responde No sé por qué número vamos Vamos 30 No me acuerdo por qué número vamos Dejar aquí abajo las preguntas Para el siguiente info de responde Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Denle un me gusta Se puede suscribir al canal Y como siempre digo Sigaos en Facebook Sigaos en Twitter Hasta luego ¿He dicho Facebook? Si creo que he dicho Facebook No se olviden de suscribirse a la próxima 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 No se olviden de suscribirse a la próxima